y no no es un chiste mal contado así claudio x gonzález se declaró en el programa de latinus de letrinus como lo conocemos de carlos lore de mola se declaró como de izquierda yo soy de izquierda y amblo es populista así hizo un nuevo ridículo este jefe del prian rd vamos a escucharlo si la información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like suscríbanse y compartan la información vamos a ver kimberley le vende al público no al gobierno este carlos lo que kimberley requiere de el gobierno es lo que requieren las empresas del gobierno certeza para poder invertir certeza jurídica y certeza en tener horizonte de tiempo para poder invertir eso es lo que requiere la inversión nacional y lo que requiere la inversión extranjera para ser exitosa y si no es exitosa la inversión extranjera y nacional es muy difícil sustentar inclusive el trabajo para combatir la pobreza la desigualdad la salud la educación la seguridad en fin se requieren esos recursos yo soy en ese sentido carlos un hombre de centro un hombre de centro progresista se puede decir en donde yo más de izquierda que de derecha más de izquierda que de derecha si en méxico se requiere ser hablar de esto no 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 bueno pues que se burle pero yo creo en la necesidad de atender la salud pública la educación pública la seguridad pública pero se requieren también los recursos para poder atender las necesidades sociales carlos y también creo que del lado empresarial tiene que haber más conciencia social tiene que haber más compromiso de las élites con méxico tiene que haber mejores remuneraciones para los trabajadores de méxico yo creo en esa cultura del esfuerzo carlos si ha habido abuso de los empresarios por supuesto que ha habido abuso de los empresarios quien podría negar eso corrupción también corrupción claro la corrupción y el abuso se han dado en el sector gubernamental masivamente y también en el sector privado y se tiene que corregir en ambos carlos por supuesto si siempre es más de izquierda que el observador mira yo no sé en dónde está el presidente el presidente es populista y yo ciertamente no soy populista porque porque el populismo no da resultados carlos yo creo que una política de centro izquierda pero que crea también en el mercado que genera los recursos para atender las necesidades sociales eso sí pero ojo lo que sí reclamo es que morena pareciera que quiere tener un monopolio sobre los asuntos de pobreza desigualdad combate a la injusticia perdón carlos tú me conoces de 20 años y sabes que yo he trabajado a través de programas educativos de combate a la corrupción de salud de vivienda etcétera para combatir esos problemas que tiene el país por qué quiere tener morena el monopolio por el control electoral y el contraste de la alternativa tiene que ser si a los apoyos sociales a los que realmente valgan la pena como el apoyo a los adultos mayores yo estoy totalmente de acuerdo con ese programa hay otros programas del presidente sociales que no están dando resultados bueno habría que verlo pero por supuesto que se requiere que a los mexicanos y a las mexicanas por el mismo hecho de serlo tengan oportunidades y tengan apoyos yo estoy absolutamente de acuerdo con eso nada más que hay que hacerlo bien y como un derecho de las mexicanas y los mexicanos no como una dádiva del gobierno que pretende un voto a cambio tiene razón pues ustedes lo escucharon mis estimados perdoneros si bien en toda democracia pues debe existir una oposición pues buena sana es importante para nuestra democracia para cualquier país pero vean nada más como sale claudio x gonzález a declararse que es de centro progresista de centro izquierda es realmente lamentable el nivel de estos jefes del pri an rd entonces qué hace con el pri porque juntó al pri con el pan y el prd que son completamente distintos que ni siquiera se aguantan entre ellos pero no lo dicen vean los problemas que han tenido a lo largo de estos de este año ya que cumplieron se formaron con tal de ganar todo en este 2021 y no se les hizo el pri perdió todas las gubernaturas y ya salió a declarar claudio x gonzález también que no le importa la inmundicia en la que está el pri y en el derrumbe que trae el pan en estos momentos con sus mismos militantes con los mismos panistas no le importa porque lo único que quieren es ganar como sea a morena quitar a morena no apoyan la revocación de mandato mencionó en esta entrevista claudio x gonzález y como los hemos presentado en vídeos anteriores también mi compañero irin rodríguez no apoyan la revocación de mandato porque el congreso elegiría pues a un nuevo presidente entonces qué es lo que busca claudio x gonzález quieren ganar como sea quieren volver a lo mismo y se declara progresista se declara de centro izquierda más de izquierda que de derecha dice claudio x gonzález es realmente lamentable y luego salen a decir sale a decir que el presidente y morena pues buscan pues tener esos votos con el presupuesto que se aprobó de las becas ahí están las becas ahí están los programas sociales dice que apoya el programa de los adultos mayores pero no otros pues haciendo referencia tal vez a jóvenes construyendo el futuro tal vez sembrando vida que no traen resultados dice claudio x gonzález y los llama programas clientelares entonces qué es lo que busca esta oposición pues buscan ganar buscan votos buscan adeptos cómo se muerden la lengua y hacen el ridículo esta oposición y vean los mismos ciudadanos lo dicen no está tan confundido desesperado el claudio que ya no se acuerda de qué lado está qué linda coreografía le dicen pues sí lamentable está tanto el entrevistador que es loretito y claudio x gonzález pues a lo tienen no le gusta populismo a claudio x gonzález donde se ayuda a los pobres no le gusta que le den pequeños apoyos a los ancianos a los discapacitados estudiantes y trabajadores es lo que les mencionaba a él le gusta el populismo donde se ayuda a los ricos ahí lo tienen mis estimados pregoneros realmente lamentable exitosa la reunión de nuestro presidente en esta cumbre bilateral y trilateral tanto con canadá como con eeuu con joe biden así los panistas que haces defendiendo al dictador le dicen a joe biden así la gente pues se le va con todo a claudio x gonzález y pues también a carlos loret de mola pues ahí lo tienen mis estimados pregoneros dicen yo me maté de risa cuando él dijo que era de izquierda progresista le creo mucho que le creo la risa me vino de pensar que este país está condenado a elegir entre guatemala o guatepeor dicen también pues no muy de acuerdo también los que apoyan a este prian rd soy de centro más de izquierda que de derecha dice claudio x gonzález lo que eres eres un traficante de influencias porque lo que importa son los intereses de hacer dinero no los principios por mejorar al mundo así y así también ya le hicieron memes ya le hicieron este tipo de imágenes a claudio x gonzález un hombre de izquierda claudio x gonzález hasta la hasta con la escoria siempre pues sí así le están dando con todo a claudio x gonzález nadie le cree este tipo de argumentos que salió a decir un montón de mentiras con con carlos loret de mola es realmente lamentable así el golpista claudio x gonzález luego del exitoso viaje de amblo en a la casa blanca por impulsar la agenda de américa del norte que me anoten en la lista así claudio x gonzález pues ya anotó en la lista a joe biden y a justin trudeau pues ya lo tienen mis estimados pregoneros así le están dando con todo en redes sociales el millonario socialista de izquierda claudio x gonzález empresario millonario socialista de izquierda también del centro arriba y abajo de todos lados pues en este pues prácticamente pues no podemos decirlo así pero pues sí prácticamente prostituidos estos partidos políticos que están a la pues prácticamente a las órdenes de claudio x gonzález y sale a declarar que es de centro izquierda claudio x gonzález y qué hace con el pri qué hace con el pan el prd pues ya ni contarlo no está a punto de extinguirse el prd de chucho zambrano de jesús zambrano todo lo que digan pues prácticamente ya se salió la nota de que los perredistas por ejemplo en el estado de méxico los han despedido injustificadamente y lo mismo con el pan que podemos decir del pan que trae un problema tremendo en estos momentos en el que pues ya llaman dictador al mismo marco cortés pues ya lo tienen pregoneros claudio x gonzález dice que es más de izquierda que de derecha por eso mismo es el líder de la derecha porque a los porque a los conservadores les da les dará tanta penita aceptar que son de derecha siempre quieren parecer buena onda diciendo que son de izquierda por algo será pues sí realmente es muy muy cierto esto que dice este ciudadano manuel hernández claudio x gonzález dice que es más de izquierda no se cansa de ser ridículo carlos loret alias dormontajes en entrevista con el patrón de la oposición el empresario de ultraderecha claudio x gonzález asegura que es más de izquierda que de derecha es más falso que pues ya sabemos muy falso claudio x gonzález para en la 4t claudio x gonzález dice que es de izquierda híjole mano pues ahí lo tienen mis estimados pregoneros así así se declaró de izquierda claudio x gonzález y si está muy tonto el mismo claudio x gonzález soy más de izquierda que derecha se va a burlar de esto lópez obrador pues que se burle dice claudio x gonzález seguramente se lo van a cuestionar o pues el mismo presidente el día lunes el día de mañana se lo va a mencionar en la mañanera y se va a mofar mucho de estas declaraciones de claudio x gonzález pues bueno mis estimados peroneros es la información que les traigo por el momento más adelante más información y más vídeos si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información si aún no has suscrito al canal te invito a que lo hagas es pregoneros de la 4t es el canal eterno al principal de pregoneros y bueno pregoneros recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación nos vemos en un siguiente vídeo que sigan pasando un excelente domingo hasta luego no 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 Gracias por ver el video.